El día lunes 24 arrancamos la jornada comentando que se está realizando fumigación en el barrio Matadero, este barrio que es populoso y extenso en el sur de la ciudad. Se continúa también con el bloqueo focal en el barrio 134 viviendas que ya se había fumigado previamente y la actividad más importante del día en realidad se va a estar realizando a partir de las 01 horas del día martes, el día de mañana, donde se va a realizar la fumigación del área céntrica debido a la notificación de nuevos casos positivos dispersos por el área céntrica. Se va a estar realizando esta fumigación y se ha elegido este horario por una cuestión de logística, teniendo en cuenta que una gran cantidad de personas en horas tempranas concurren al área céntrica tanto a trabajar como también a llevar a sus hijos a los distintos establecimientos educativos. Quiero hacer la aclaración de que esta decisión se toma por una cuestión de logística y no por una cuestión de que la fumigación pudiera afectar a la salud, ya que los químicos que se utilizan justamente están aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación y no son perjudiciales para la salud. Por otro lado, también comentar que dentro de la región sanitaria 7, durante la última semana se estuvo realizando trabajo en conjunto, al igual que aquí, que en Presidencia Roqueza Espeña, trabajo con las distintas municipalidades y se realizó también fumigación en la localidad de Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Río Muerto y Tacopos. Las localidades que todavía no notifican casos positivos dentro de la región sanitaria 7 son Napenay y Campo Largo, donde se está realizando también un continuo trabajo de descacharreo, porque en realidad ya desde el 2019, que fue el último brote importante, han quedado bastante organizados dentro, en cada una de las localidades, en los equipos municipales, como para poder dar una respuesta mucho más rápida ante una situación como la que se presenta ahora. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.